Lirio fragante del jardín en calma, hermosa perla de la mar serena, estrellita en la noche de mi alma, pedacito de cielo, pedacito de cielo, calma mis perlas. Por ti brilla el sol, abren las flores y perfuma el jardín de mi ilusión. Sin embargo, por ti brilla dolor, yo tengo enfermo y triste el corazón. 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 Abren las flores y perfuma el jardín de mi ilusión. Go, 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 go. Go, 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 go. flow, go, 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 go. Gracias.